www.merengues.com rita no puede comer ni chocolate ni bebida porque está a dieta no no quiero que me escuche nosotros podemos hacer las cosas solo por sí mismo no contamos con mi astucia le dejan beber alcohol verdad me encanta ese hombre machote yo te juro que te voy a amar para siempre y acepto casarme con ti que tomatica ah 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 Gracias por ver el video.